Los ecologistas encabezan el movimiento. Pero muchos son simples ciudadanos que están preocupados por su salud y la degradación de su barrio. Y cada vez son más en China. En Guangzhou, en la región sureña de Cantón, 10.000 personas han ocupado el centro de la ciudad. Protestan contra la construcción de una incineradora en una zona que ya tiene graves problemas de contaminación a causa del tratamiento de prendas de piel. La policía ha reprimido con dureza las manifestaciones para evitar que los manifestantes llegaran a un edificio gubernamental. El gobierno de Cantón, zona tradicionalmente peletera, prevé la construcción de hasta cinco incineradoras en un plazo de dos años. Hace una semana en Gesang, también en el sur de China, las autoridades cancelaron la construcción de una planta procesadora de uranio después de que miles de personas salieran a la calle.